Todos queremos saber la verdad, siempre, pero no todos pueden soportar la verdad. Todos queremos saber la verdad cerca de nosotros, pero a la vez tenemos grandes deseos de no conocer esa verdad. Digo esto respecto a cuando uno se hace un análisis, un chequeo médico, y todos queremos saber cómo estamos físicamente cuando el médico viene con su papel y cómo estamos nosotros en colesterol, cómo está nuestro examen de orina, nuestro examen de sangre. Todos queremos saber la verdad, pero no estamos tampoco muy ansiosos por conocerla, porque qué tal si son malas noticias. Eso es un comportamiento muy humano. Queremos que nos digan las cosas, pero tampoco que nos haga demasiado mal. No me digas toda la verdad. Cuando nos pesamos en la balanza, en las básculas, generalmente la mayoría lo hacemos por la mañana, ¿no? Porque por la mañana pesamos menos, nadie se pesa después de la cena. Entonces es como que a la persona le hace sentir bien pensar que pesa lo que pesó a la mañana, cuando casi hasta se sacó la dentadura para pesar menos. Pero ese no es tu verdadero peso. Tu verdadero peso es cuánto pesas exactamente ahora. Pero entonces la mayoría se desnuda y con la menor ropa posible se para y dice, ay, estoy más delgado, ¿no? Es porque tenemos una óptica de nosotros mismos que no siempre es la verdad absoluta. En los tiempos donde yo era niño, las fotos no eran digitales. Soy muy joven, pero no había digital, no había fotos digitales. Se revelaban los rollos luego que se amontonaban muchos para revelar. Era una fortuna revelar los rollos. Para los jóvenes que no saben lo que son rollos, no es lo que tenemos aquí. Es lo que se colocaba dentro de las cámaras fotográficas de 24, de 48 y se sacaban fotografías. Y entonces no se podían ir a revelar todos juntos porque salía muy caro. Generalmente cuando la chica cumplía 15 se le sacaban fotos. Y cuando esa misma chica se casaba se le revelaban las fotos de los 15. Cuando se casaba esas fotos nunca se revelaban porque eran muchos rollos. Se revelaban esos rollos cuando el marido moría y enviudaba. Y entonces miraba la foto del casamiento. Yo recuerdo a mi mamá con grandes cajas así de fotos. Y el tema era quién iba a revelar esos rollos. Porque el que iba a revelar esos rollos conocía todos los secretos. Miraba las fotos por primera vez. Hoy las cámaras digitales permiten decir, ¡Ay! Saliste con los ojos cerrados, saca otra. Y la borran de inmediato. ¡Ay! En esta salí gorda, bórrala. Y la borran. Antes el que te entregaba el rollo también las había visto. Le decía, acá están las fotos, ¿eh? Y esa cara es como diciendo, a ver si vamos aflojando un poco con los tacos, ¿no? Entonces lo mirabas y camino a casa, uno podía, si era el encargado de buscar las fotos, uno podía quitar las fotos que no querían que vean la luz pública. Y había fotos que mamá recortaba siempre y decía, no, no, esta no, sacala, esta salí fea. Y había fotos que se tiraban, aunque habían costado. Porque nosotros pensábamos que la gente nos veía como nosotros pensábamos que nos estaba viendo. Y tirábamos la foto. Eso tiene que ver con el comportamiento de que no queremos que nos digan toda la verdad. ¿Saben lo que es el Photoshop? El Photoshop es ese tratamiento digital que le hacen a las actrices de Hollywood para que tengan una cintura que jamás en tu vida vas a tener. Un busto extraordinario, un cuerpo sin igual y una piel que parece la de un bebé. Pero cuando ves a esa persona en persona, en vivo y en directo, te sorprenderías la cantidad de cosas que le han quitado con el programa digital. Y espiritualmente somos parecidos. Nosotros andamos por la vida, como les dije el domingo pasado, simulando con un velo que a lo mejor no es lo que realmente somos. No nos gusta que nos digan la verdad absoluta. Todos queremos decir algo, hacer ver algo de nosotros que en realidad no lo somos. Juzgamos a los demás por las acciones, pero no juzgamos a nosotros mismos por las motivaciones. Cuando vemos a alguien que se equivoca, decimos, ¡se equivocó! Pero cuando nosotros nos equivocamos, decimos, no, 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 es que no quise hacer algo malo. Esta fue mi motivación. Siempre que cometemos un error nosotros, son nuestras motivaciones correctas. Cuando el otro comete un error, solamente se equivocó y punto. Pero siempre buscamos la manera de maquillar lo que nosotros somos o lo que nosotros estamos haciendo. Había una historia muy, que aparte es verídica, que a mí me sorprendió mucho, de una dama que estaba haciendo dieta. Ustedes dirán, ¿la tienes contra las damas hoy? No, después le voy a hablar a los varones también. La dama estaba haciendo dieta y ella sabía que no tenía que comer dulces. Y entonces pasó por una endemoniada tienda de dulces. Que parece que la llamaba, le decía, ven aquí, si postrada me adorares. Comerás dulces. Había unas pasteles llenos de crema, así. Y ella estaba que se moría y dijo, señor, si es tu voluntad que tenga que comer dulces, que encuentre justo un estacionamiento en la puerta de la tienda. Entonces será que es tu voluntad que tengo que romper la dieta. Y después de dar 14 vueltas a la manzana, encontró un lugar. Así somos cuando queremos justificarnos algo que queremos hacer. Yo he hablado con gente que ha pecado deliberadamente, o quizás, no creo que haya un pecado sin querer, pero gente que ha pecado sin temor de Dios e intenta justificar lo que no se puede justificar. Me dice, no, lo que pasa es que como las cosas se dieron, pero pecaste. Sí, pero yo no quise pecar, pero pecaste. Pero no fue mi intención ahorcar a mi suegra, pero la ahorcaste. Pero siempre hay como una motivación que queremos explicar. El punto es, necesitamos que alguien nos diga la verdad. Siempre. Qué lindo es tener los que estamos casados un cónyuge que nos diga, esa ropa te queda mal. Mete la panza para adentro. Sácate esa peluca ridícula. Qué lindo es tener una mamá que nos diga, hijo, súbete los pantalones. Aunque sea la moda, no queda bien que todo el mundo te vea los calzones. Porque algunos ponen, I love you, Nueva York. Y andan así, ¿no? Y es horrible. Qué lindo. Yo veo gente a veces por la calle que digo, hace falta que alguien le diga la verdad, ¿no? No soportamos la verdad, pero la necesitamos. No se puede construir un matrimonio sin verdad, un ministerio sin verdad. No podemos construir a largo plazo nada si no está fundamentado en la verdad. Es la verdad lo que nos hace libres. Y cuando yo estoy en una consejería pastoral y veo que la mentira es el primer recurso, que si puedo mentir y me creen mejor, así sigo, siento un dolor en el corazón y me imagino lo que el Señor debe sentir cuando nos confronta con la verdad. Cuando adoramos y nos sentimos en deuda y el Señor te revela el corazón y te hace sentir que las entrañas se te conmueven a causa de tu pecado, no lo hace para que te sientas miserable y te vayas como un gusano. Lo hace para que confieses y en la confesión te sanes y te vayas como príncipe. Dios te observa de lunes a sábado si dices la verdad. Y si dices la verdad, Dios honra tu trabajo. Porque si diezmas, pero no dices la verdad, Dios no podrá honrarte. Si mientes en cosas, detalles como llegar tarde y dar una excusa, Dios no podrá honrarte, aunque llegues tarde a servir a Dios. Dios no podrá bendecirte. Dios honra la verdad. Él no puede mentir, aunque quiera. La mentira no es una opción para Dios. Él no tiene esa capacidad. Él no puede mentir. Él es la verdad y la vida. ¿Cuántos lo creen? Él es la verdad absoluta. Y no hay manera de que mienta. David, conocen la historia. David está sobre la azotea de su palacio, no saliendo a la guerra como los reyes deberían salir y de pronto ve a una mujer. Supongo que la mujer no lo está provocando. La mujer posiblemente esté usando el agua tibia de lluvia en los barriles que todavía no se enfrió. Bañándose en ese sitio, sabiendo que los hombres todos están en la guerra. No hay hombres ociosos, excepto el rey. La historia se las he contado más de una vez. Codice a esa mujer. Su sirviente le dice, mira que esa mujer es hija de alguien. Él no quiere que le digan la verdad. David, cuando su sirviente le dice, esa mujer tiene dueño, debió haberse detenido. Eso debió haber sido una alerta para él. Pero David estaba viviendo la crisis de la mediana edad. Seguramente él ya no se sentía atractivo para las mujeres. Él diría, todavía no sé si soy viril. Quizás necesitaba el aliciente o el saber que podía causar algo en otra mujer. No sabemos qué fue lo que lo llevó a pecar, pero conocen la historia. De pronto David envía a mandar a la mujer, la envía a llamar, tiene sexo con ella, la embaraza y la manda de vuelta a su casa. Y ahora tiene que Dios levantar a alguien que le diga toda la verdad a David. Repitan conmigo, toda la verdad. Ah, eso tiene que meterse en nuestro alma. Digan conmigo, toda la verdad. Toda la verdad. Dios levanta a alguien siempre que te dice toda la verdad. Escuchaba por radio hace poco a un pastor diciendo, en la catedral han crecido rápido porque allí se dicen todas cosas buenas. Si pueden hablar con él o con quien les diga algo, digan no. En la catedral hemos crecido porque está la presencia de Dios y porque tenemos a alguien que nos dice toda la verdad, aunque duela, aunque moleste y por eso estamos creciendo. Toda la verdad. Toda la verdad. ¿Cuántos aman la verdad? Den un aplauso más grande que ese. Si aman la verdad. Toda la verdad. ¿Verdad? ¡Aleluya! David peca porque pierde la perspectiva. Pierde la perspectiva, se le murió el lorito. David pierde la perspectiva de que él es un hombre de Dios. ¿Saben lo que es perder la perspectiva? Un arquitecto que diseñó las grandes catedrales de Londres sin que lo conocieran los obreros decidió entrar una vez en la catedral de San Pablo y preguntarle a los obreros qué estaban haciendo y le preguntó a aquel que estaba haciendo trabajo de carpintería. ¿Qué haces? Dijo, cortando madera. Fue a otro que estaba colocando vitrales, cristales. Le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy colocando los vitrales, señor. Y cuando estaba saliendo de la catedral ve a uno que estaba mezclando arena con cemento. Le dijo, ¿qué estás haciendo? Y el hombre dijo, estoy construyendo una gran catedral, señor. El único que estaba dándose cuenta de lo que estaba haciendo era el último, el que ayudaba. Él no sentía que estaba mezclando arena con cemento, él sentía que estaba construyendo una gran catedral. Los que pecan pierden la perspectiva. Si les preguntaran, ¿qué estás haciendo? Diría, bueno, me estoy divirtiendo un poco. No se darían cuenta que están haciendo algo mucho más grande que eso. Están tirando por la borda la unción. ¿Qué estás haciendo? Y bueno, es que mi esposa no me comprende y algo tengo que tener. No estás haciendo eso nada más. Estás derribando la catedral de tu vida. Estás arruinando lo que Dios puede hacer. Cuando la tentación es fuerte, mira en perspectiva. Y recuerda, David, que eres el rey de Israel. vive a la altura de los salmos que has escrito por Dios. Vive de acuerdo a lo que tú has escrito y que nosotros tendremos que cantar a través de las naciones y a través de los años. Vive de acuerdo a lo que escribes. Vive de acuerdo a cómo adoras, iglesia. Ten una vida digna de acuerdo a lo que haces los domingos aquí en la catedral de cristal. Esa es la verdad. Esa es toda la verdad y nada más que la verdad. Le puse a este mensaje, oigan, a solas, a solas con la serpiente. Y es un título que ustedes no podrán olvidar como yo. Porque David pensaba que su gran peligro era que no lo descubrieran. David ocultó el pecado y pensó, mi único riesgo, mi único peligro es que no me descubran. No, su único peligro era que finalmente alguien lo descubriera y él no se arrepintiera. Ese era su gran peligro en realidad. Llamé a este mensaje a solas con la serpiente por algo que leí que me erizó literalmente la piel. En un zoológico de los Estados Unidos hay una cobra rey, una víbora, una cobra rey de cuatro metros de largo. Sus glándulas venenosas tienen suficiente veneno para matar a mil personas adultas. Cada año en África mueren elefantes adultos picados por la cobra rey. Nadie resiste una carga de veneno de semejante serpiente. Una persona no podría soportar una carga de veneno. Y leía que cuando este animal que está en un zoológico aquí en los Estados Unidos cambia la piel porque las serpientes cambian su piel determinadas ocasiones al año, hay una parte en su párpado que a esta serpiente en particular no se le cambia, no se le cae a menos que hay que sacárselas con las manos. Pero como la serpiente no tiene manos tienen que hacerlo la gente del zoológico. Entonces se necesita un equipo de cinco personas para quitarle la piel de los párpados a la serpiente determinados momentos al año. un equipo de cinco entre los que hay un veterinario, gente de seguridad y hay uno en particular que tiene que ir con un bisturí y una esponja. Alguien toma la serpiente apenas uno entra a su sitio donde ella está inmediatamente ella busca a quien atacar y alguien tiene que ser muy rápido para tomar la serpiente por detrás de sus sacos de veneno, detrás de sus glándulas venenosas. Cuando le logran abrir la boca entonces alguien tiene que meter un rollo de papel en su boca y la serpiente muerde el rollo de papel hasta que ese rollo de papel queda totalmente amarillo chorreando veneno. Un rollo completo de los que usamos en la cocina. Queda amarillo y chorrea veneno. Y entonces alguien tiene que retirar con guantes porque ya el 80% de su veneno lo acaba de dejar en el rollo de papel. Aún con la boca abierta y tratando de buscar una víctima alguien tiene que acercar un bisturí una esponja y tratar de quitarle el párpado a la serpiente. Si yo estoy en el zoológico que se muera con el párpado así. Yo no se la cambio en la vida. Pero ellos se dedican a eso. Entonces siempre la persona que tiene que hacer ese trabajo no puede tener heridas en sus manos. No puede tener ni un granito ni una cortadura porque el veneno todavía se le puede meter y eso sería mortal. Así que aún cuando tiene guantes tiene que tener la seguridad de que no hay cicatrices en sus manos. Pero esto es lo que me sorprendió. Mientras que hacen el trabajo de quitarle de su párpado la piel luego de haberle extraído el 80% del veneno dicen que la mayoría de las serpientes son más mortales y peligrosas cuando tratas de soltarla que cuando la atrapas lo más peligroso es cuando sacan lo que tienen que sacar ahí es cuando ella ataca no cuando la atrapan es más fácil atraparla que soltarla al igual que el pecado pecar es lo más fácil y una de las cosas posiblemente más divertidas que pueda haber fácil de atrapar difícil de soltar y los humanos queremos tratar a solas con la serpiente decimos yo puedo manejar esta debilidad nadie lo sabe nadie sabe que estás adicto a la pornografía nadie lo sospecha y crees que puedes solo con la serpiente no necesitas a alguien que te diga la verdad tú no puedes solo con la serpiente pregúntenselo a Eva cuando lleguen al cielo Eva nunca le dijo a Adán acabo de hablar con la serpiente ella dijo puedo manejar esta situación sola dejemos la serpiente de lado puedo hablar con mi esposo sin meter a la serpiente si ella le hubiese dicho acabo de hablar con la serpiente mira no sé me da algunas dudas ella no fue honesta y creemos que la serpiente si la mantenemos en secreto entonces no nos dañará la serpiente el día que intentes soltarte te dejará el veneno fácil de atrapar difícil de soltar el pecado al principio entra como algo seductor y luego se queda allí y tú ves que chorrea veneno el trapo o el paño o el papel queda amarillo de veneno del pecado aún así cuando quieras soltarte no saldrás limpio quieren que les diga cómo funciona el pecado en los hijos de Dios nadie dice voy a pecar y no me importa Dios porque de otro modo no estarías aquí decimos voy a pecar y voy a dejar en pausa a Dios en stand by cuando yo pueda pedir perdón voy a recuperar su presencia si pensamos eso pensó David David dijo bueno solo serán unos momentos y después voy a componer un salmo y me voy a arrepentir y todo va a estar bien pero no el veneno ya estará en tus venas el veneno correrá por tu interior y la putrefacción estará allí fácil de agarrar difícil de soltar estoy siendo claro si o no entonces alguien viene y te tiene que decir toda la verdad que sintió Natán al saber que tiene que confrontar un rey Natán sabe que ese hombre ha matado para ocultar el pecado mandó a matar al marido de la mujer con la que él tuvo sexo y un hombre que mata para ocultar el pecado que le hace un crimen más David puede decir el único que lo sabe es Natán puede parecer un accidente solo tiene que dar una orden que Natán no salga del palacio vivo y nadie hará preguntas lo matarán su cabeza rodará por la arena nadie hará preguntas Natán sabe eso él no va no va como un gran hombre de Dios él va temblando es el rey los reyes son implacables y tiene que decirle entrarle de alguna manera penetrar su corazón y piensa cómo 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 se lo voy a decir y Dios le dice la verdad toda la verdad y nada más que la verdad no disfraces la verdad no podemos tener una iglesia más grande regalándole dulces a la gente venga que Dios lo prospera venga que Dios lo bendice venga que va a ser sano aun cuando todo eso es verdad Dios dice nada de eso ocurrirá si no dejas el pecado nada de eso ocurrirá las iglesias no son sitios populares para sentirse bien son sitios donde entras dijo el apóstol Pablo y sientes la convicción del pecado sientes de cambiar de vida y arrepentirte Natán le dice a David mira me acabo de enterar de una injusticia un hombre millonario que tiene mucho ganado muchas ovejas le cayó visitas a último momento y ¿sabes lo que hizo este sinvergüenza? en vez de mandar a matar uno de sus corderitos le agarró la única corderita que tenía el vecino un vecino pobre que tenía a su lado le agarró la corderita y la mató para no tocar sus gran ganado y sus grandes corderos y David que es un hombre que sabe lo que es justicia monta en cólera ¡ay! ese desgraciado debe morir y debe pagar cuatro veces lo que hizo y Natán toma valor traga le dice tú eres ese hombre creo que hubo un silencio allí la Biblia no lo dice pero yo puedo sentir lo tenso de la atmósfera y se hace ese silencio incómodo tenso usted ha pecado contra Jehová ¡ah! puedo sentir que le corre un frío por la espina dorsal a Natán un frío un sudor que comienza aquí y termina con destino incierto y David recuerda cuando era jovencito cuando era un muchachito cuando fue contra el gigante cuando no quiso tocar al ungido cuando compuso los primeros salmos no sé que tocó la fibra de su interior pero al verse él como el ladrón de la única corderita ajena de pronto tuvo la claridad que no había tenido y grita yo soy ese hombre enfejado contra Jehová y Natán dice ¡ah! ¡ah! creo que mandó un mensaje de texto a la mujer vieja está todo bien reconoció respiró de otro modo David ¿a dónde hubiese terminado? si no hubiese habido un Natán en su vida ¿dónde estarías si no hubieses venido a esta iglesia? si no tendrías un pastor que te dice ¡es pecado! contra Jehová lo que estás haciendo cambia ¿dónde estarías? ¿qué sería de tu vida? David no sería el hombre que conocemos de no haber sido por Natán ¿saben cuántos matrimonios me ha tocado ministrar? que viven un pseudo matrimonio nunca se dicen la verdad nunca ella le dice a él lo frustrada que está sexualmente nunca él le dice a ella lo frustrado que está por no sentirse admirado por ella y entonces cuando hablan hablan de la hipoteca de los hijos de la universidad y se van a acostar y son 50 años de extraños en la misma cama no hay verdad ¿saben cuántas iglesias hay que no dicen la verdad? y que todo es bendición y todo es prosperidad y jamás los confrontan con el pecado y dicen qué iglesia más linda te llenan de energía pero no hay verdad y si no hay verdad es una pseudo comunidad tarde o temprano te hartarás querrás algo más querrás que alguien te diga has pecado contra Jehová y yo quiero decirte de parte del Señor y a los que nos miran por televisión Dios necesita dar unción Él quiere ungirte pero Él necesita que reconozcas tu doble vida hoy no mañana hoy que diga yo soy ese hombre yo no he honrado a Dios con mi lengua no he honrado a Dios con mis ojos varones has honrado a Dios con tus ojos esta semana has honrado a Dios con tus pensamientos porque de otro modo Él quitará su unción tú no quieres vivir sin unción tú no sabes lo que es vivir sin la mano de Dios tú no sabes lo que es vivir sin la verdad toda la verdad y nada más que la verdad no juegues con la serpiente es fácil de agarrar difícil de soltar he hablado con hombres que me dicen simplemente no puedo dejarlo Dante no lo puedo dejar no sé qué me pasa no lo puedo dejar me siento una basura luego de estar frente a la pornografía y luego digo nunca más lo haré y a los tres días estoy otra vez mujeres que no pueden dejar un amor que tienen a través de una red social como el Facebook hombres que no pueden dejar de mentir hombres que no pueden dejar de cambiar sus palabras o exagerar hijos que no pueden dejar las drogas ni el vicio que están ocultando y dicen es que no puedo no puedo lo sorprendente es que es difícil de soltar pero te traigo un Dios de poder hoy que dice si te atreves a arrepentirte como David yo voy a quitar de ti el veneno yo voy a abrir la serpiente la voy a inmunizar le voy a abrir su boca y vas a poder quitar su mano de allí sin heridas y vas a comenzar de nuevo porque yo te he traído hoy domingo para que empieces una nueva vida espiritual una vida en santidad ¿cuántos tienen hambre de eso? díganme en amén quiero contarles una historia de un amigo mío que es músico y que cometió un error que ya es un secreto a voces y que yo no puedo ocultar y creo que uno tiene que elegir un domingo como este para contar la verdad y que todo el mundo sepa lo que se anda diciendo por ahí pero que nadie se atreve a decir él es un músico conocido ha compuesto muchas de las canciones que nosotros cantamos en nuestras congregaciones pero cometió un gravísimo error un error que lo hace vulnerable un error que muchos de nosotros podemos cometer si cometemos si caminamos o transitamos por el mismo camino el error de ser un pésimo padre porque uno puede ganarse como decimos siempre el aplauso de miles de personas uno puede ganarse la aprobación de una multitud pero tener el menosprecio de sus hijos y este hombre tuvo el menosprecio por lo menos de uno de sus hijos no solo eso sino que nos enteramos que empujó a uno de esos hijos a la tragedia a la muerte y él se siente culpable de que ese hijo esté muerto estoy hablando del rey David estoy hablando del salmista David no sé en quién pensaban pero estoy hablando de David y cuando David empuja a uno de sus hijos a la muerte dice las palabras más desgarradoras que uno pudiera encontrar jamás escritas en la Biblia dicha por un padre yo titulé este mensaje hijo mío y quiero que ustedes lean conmigo los que tengan Biblia en el segundo libro de Samuel versículo 33 del capítulo 18 del segundo libro de Samuel dice lo siguiente entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así hijo mío Absalón hijo mío hijo mío Absalón quien me diera que muriera yo en lugar de ti Absalón hijo mío hay una nueva versión internacional que dice hijo mío Absalón preferiría yo estar muerto en tu lugar esas son las palabras que creo que están allí en la tumba de su hijo la historia comienza más o menos así Absalón se casó con una princesa su tercera esposa una princesa llamada Maaca tuvieron dos hijos bellísimos esto no es algo que se me ocurre a mí la Biblia dice que no tenían imperfección ninguno de los hijos eran casi argentinos no 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 pero no tenían imperfección la dama la muchacha se llamaba Tamar era esa muchacha era Miss Génesis Miss Antiguo Testamento realmente era una muchacha hermosa la muchacha que alguna vez todas soñaron ser cuando niñas tenía un hermano que se llamaba Absalón que la Biblia dice que era el más hermoso el más bello de entre todos los hombres usaba un cabello largo que la Biblia dice que se lo cortaba una vez al año y el peso de ese cabello era el equivalente a dos kilogramos o sea es el cabello que hasta una mujer una dama desearía tener eran dos muchachos codiciados por todos los solteros de Israel los dos hijos de David pero algo de ocurrir una tragedia que ha de cambiar el destino para siempre en la vida de la familia del rey del monarca de Israel cuando Absalón tiene 20 años y su hermana Tamar tiene 15 la Biblia narra que ella es virgen ella es doncella ellos tienen un hermanastro David tenía varias esposas y la Biblia dice que Amnon se enamoró hasta los huesos de su hermana Tamar de su media hermana Tamar no era un amor real era un amor pasional un amor genital lo que lo estaba condicionando y Amnon dice tengo que de alguna manera acostarme con ella los detalles ni siquiera conviene hablarlos aquí pero ese hombre abusa de la inocencia y le roba lo más preciado que ella tiene casi la niñez por un momento de pasión la Biblia dice algo interesante dice que cuando él tiene intimidad con ella luego de tenerla él siente un odio por ella más fuerte que el amor que le tuvo su odio fue más pasional que el cariño que le tenía eso sucede cuando alguien solamente tiene una relación carnal y no hay amor en el medio así que Absalón va a ver al rey David y le dice viste lo que hizo tu hijo acaba de violar a Tamar y la Biblia dice que David no quiso estorbar el espíritu del violador dijo olvidemos esto si tapemos el escándalo que esto no se sepa más allá de las paredes del palacio Absalón espera la justicia paterna por dos años y empieza a formar odio en su corazón porque cree que su padre puede manejar los grandes ejércitos de Israel pero no puede manejar su hogar cree que su padre es injusto y parcial su padre no interviene y eso no se lo va a perdonar Absalón dice ok si David no hace nada entonces yo voy a hacer algo dos años después Absalón organiza una fiesta invita a toda la gente del palacio a los amigos y Absalón piensa sé lo que haré en medio de la fiesta cuando el alcohol esté circulando no me ensuciaré yo las manos con un violador pero contrataré dos matones y cuando yo dé la orden vendrán por detrás y apuñalarán a mi hermano así que la fiesta comienza David está también muy ocupado ni siquiera puede ir a esa fiesta donde van a asesinar a uno de sus hijos Absalón se pasea con un smoking como si fuera un James Bond con la copa de champán de un sitio a otro luego hace la contraseña convenida quizás se arregla la corbata no lo sé o se saca el pañuelo y los matones se acercan por detrás de Amnon y le clavan el puñal hasta el mango dice la Biblia y terminan por matar al violador se hace un escándalo gente que corretea hay alguien muerto mujeres que gritan y Absalón que escapa entre la muchedumbre y nunca jamás se vuelve a saber de él y se va al exilio durante tres años ahora David no solo tiene un hijo violador tiene un hijo muerto una hija violada y un hijo prófugo por no haber intervenido a tiempo su hijo está en el exilio porque es un asesino es un proscripto de la ley pasan tres años la Biblia describe que David cada vez está más amargado ya no es el compositor de salmos de siempre ya no es el mismo hombre que entona esas canciones que cuando abre la ventana todo Israel se goza de oírlo ahora es un hombre que está triste apesadumbrado angustiado porque su familia se le está cayendo a pedazos un día uno de sus generales Joab se acerca y le dice David no está bien que tu hijo esté en el exilio Absalón los opositores políticos están usando eso contra ti dicen que tú no puedes gobernar tu casa se preguntan por qué tienes un hijo en el exilio deberías traerlo de regreso David dice traerlo de regreso y perdonarlo como si nada lo extraño horrores pero es un asesino Joab dice entonces haz algo tráelo pero no lo dejes entrar al palacio que circule por Israel que circule por la corte pero que no entra al palacio que no te vea la cara a ti y si alguien te dice por qué trajiste al asesino tú dirás es que yo no lo veo pero si alguien dice por qué tienes a tu hijo lejos dirás no, 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 no lo mandé traer ¿me entiendes? parte es la diferencia haces algo bueno pero no del todo David dice ok Joab eso es lo que haremos y traen de vuelta a Absalón Absalón llega al palacio y se da cuenta que su padre no lo quiere recibir y Absalón piensa cómo es esto ahora el violador dormía ahí adentro al costado de la habitación del rey yo que hice justicia soy el delincuente ahora yo el asesino soy el que no puede ver la cara del rey y su odio empieza a crecer aún más y empieza a decir ok esto es lo que haremos voy a quedarme con el trono de mi padre voy a quitarle su reino y voy a matar a mi padre un hijo que era un muchacho hermoso un muchacho que correteaba de pequeño por el palacio ahora quiere la vida de su padre y empieza a planificar un golpe de estado es comiquísimo lo que ocurre porque la biblia narra que se pone a la puerta del palacio y cuando la gente entra le dice hey Absalón su majestad hijo del rey y él dice no 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 te inclines ante mí yo soy uno como tú sabes y si yo tuviera en el reino te haría justicia en todo lo que necesites venían campesinos diciendo vengo a ver al rey y él decía sabes quién soy yo el hijo del rey y que vienes a pedir vengo a pedir que me den más granos vengo a pedir que me den más campos para sembrar ah si yo fuera el rey si yo estuviera en el trono te haría justicia a ti y se empieza a ganar el corazón del pueblo y le organiza una revuelta y quiere matar a David y quedarse con su trono ahora David no tiene opciones tiene que enfrentar al hijo que acaba de formar un ejército motivado por el odio hacia su padre David no quiere matar a su hijo él no quiere enfrentarse en la batalla con él pero no le queda otra tiene que enfrentarse uno de los generales le dice David tú no vayas a pelear porque tú vales más que miles de nosotros y además Absalón te quiere a ti deja que nosotros iremos y todo el ejército entonces va a pelear contra Absalón para hacer la historia corta 20.000 hombres mueren de Israel y Absalón trata de escapar cuando ve que los ejércitos del padre son más poderosos pero ese año no se había cortado su cabellera y con tan mala fortuna que va en una mula y se le enrieda el cabello y queda colgado así de un árbol literalmente uno de los soldados viene y lo ve y dice ese es Absalón colgado de un árbol como si fuera un adorno navideño uno de los soldaditos va y le dice a Joab uno de los generales de David no creerás lo que hay ahí no creerás lo que hay colgando en el árbol Absalón cuelga de los cabellos Joab le dice y no lo mataste yo no mataría al hijo del rey tú sabes que David no quiere que lo maten pero Joab siente que ese muchacho causó mucho dolor y merece justicia así que se acerca Absalón y le dice el gran Absalón colgando del árbol y el otro dice bájame de aquí te voy a matar no no te bajaré practicaré tiro al blanco contigo y saca una lanza al corazón la segunda lanza al corazón la tercera lanza al corazón luego como si fuese un perro le corta los cabellos y Absalón cae desplomado alguien piensa le damos cristiana sepultura no solo un puñado de piedras arriba para que no dé olor y le tiran piedras esa es la tumba del hijo del monarca David se pasea intranquilo en el muro de Mahanaín esperando noticias aunque él sabe que deben derrotar al hijo no quiere que otro hijo de él muera lo ama a pesar de todo y entonces ve que alguien viene corriendo con la noticia y dice David se terminó ojalá todos tus enemigos fueran como tu hijo Absalón está muerto bajo un puñado de piedras pensó que el rey se iba a alegrar el rey lo que hace es hijo mío Absalón quien me diera a mí estar muerto en tu lugar esas palabras que hoy leímos al principio del mensaje damas y caballeros David nunca jamás fue igual a partir de la muerte de su hijo David dijo lo que dijo el presidente Kennedy cuando uno de sus hijos murió la muerte de mi hijo se llevó la gloria de mi presidencia David no supo para qué ese rey luego que su hijo había muerto no le dolió tanto la muerte del violador como la muerte de Absalón porque con el violador él no tuvo nada que ver o eso pensaba pero con Absalón él sentía que lo había empujado a la muerte nunca jamás se pudo sobreponer yo he dicho esto y lo voy a decir otra vez todos nos vamos a encontrar en un momento en la vida en que vamos a despedir a un hijo Dios permita que jamás sean de alrededor de una tumba pero si vamos a despedir a un hijo el día que como digo siempre que viaje que se vaya a estudiar que se quiera callar cuando diga mamá quiero volar mi propio vuelo y ese día todos vamos a decir palabras parecidas a las de David no sé si todo pero una gran mayoría diremos palabras como hijo mío quien me diera volver 20 años atrás y hacer eso que no hice quien me diera volver 20 10 años atrás y jugar y darte tiempo que no te estoy dando algún día todos tendremos que dar cuenta por ese ser humano que alguna vez tuvimos a cargo no importa que seas jefe de la armada militar americana no importa que tengas que decidir los grandes destinos de este país o que simplemente frías papas fritas en un negocio de comidas rápidas tienes la misma responsabilidad que cualquier padre o madre cuando un ser humano llega a tu vida ese ser humano que a veces lo levantas así y te sientes que todo él o ella depende de ti David fue un superlativo rey excelente guerrero gran administrador pero fue un pésimo padre que no pudo gobernar su hogar y eso le costó una angustia que se llevó a su tumba porque les cuento esta historia medio como sacada de Hollywood pero es real y es bíblica porque hoy esta mañana yo pensaba en determinadas cosas que a veces nos olvidamos digo con el afán de vivir y yo leía algo que me pareció interesante y yo les quiero regalar hay un periodo cuando los padres quedan huérfanos de sus hijos crecen sin pedir permiso a la vida un día van a crecer un día se sientan cerca tuyo y te dicen una frase con tal naturalidad que ese día siente que ya no les puedes poner más pampers más pañales y entonces queda atrás el jugar en la arena las fiestas de cumpleaños los juguetes favoritos y ahí están tus hijos con el uniforme del colegio y esas incómodas mochilas de moda sobre sus hombros y nosotros estamos allí mirándolos con los cabellos casi emblanquecidos y con algo más de reuma son los hijos que conseguimos generar y amar a pesar de los golpes de los vientos de las cosechas de las noticias principalmente con los errores que esperamos que no repitan ellos y hay un periodo donde nosotros vamos quedando huérfanos de los hijos ya no los vamos a esperar más por las noches no vamos a estar como estaba mi mamá que recién se dormía cuando sentía el ruido de la llave de casa y decía Dante acaba de llegar hay un momento donde ya no los esperaremos paso el tiempo de natación de piano de karate y pasan del asientito de atrás a tomar el propio volante de sus vidas y ahí es cuando pensamos que deberíamos haber ido más al lado de sus camas al anochecer para oír sus conversaciones para que nos cuenten que no la están pasando bien en el colegio que hay un muchacho que les hace bromas o hay un grupo de chicos que se ríen o de su físico o de su cuerpo o de su nariz o de su forma de hablar pero él nunca nos lo puede contar porque siempre estamos ocupados y cuando decimos debía haberle dado tiempo a mi hijo simplemente se nos voló de las manos y se nos fue teníamos que haber ido más seguido a las habitaciones de nuestros hijos adolescentes llenas de calcomanías de póster de computadoras y decirle que apague todo que se desconecte del iPod que se desconecte de la computadora que papá o mamá quieren hablar con él y no excusarnos es que a mí ya no me habla habla con los amigos teníamos que haber entrado a su habitación aunque sea por la fuerza pero ahora tiene 35 años y no nos habla no lo llevamos suficiente al cine no lo llevamos a los juegos no les compramos suficiente hamburguesas no les compramos todo lo que hubiésemos querido comprarle y ellos crecieron sin que agotásemos todo nuestro afecto que teníamos para darle al principio fueron al campo o a la playa con nosotros y hacemos memoria de que cuando querían ir al baño y había que parar el auto a cada rato o vomitaban dentro del auto o tiraban chicle e iban peleando y decíamos ¿cuándo vamos a estar solos si estos van a crecer? un día crecen y el auto se siente solitario y ya no hay nadie pidiendo ir al baño y ya los adolescentes sin haberse transformado en adultos ya no quieren viajar en nuestro auto con nosotros prefieren estar con sus amigos antes que con sus padres aburridos y no nos damos cuenta cuando los empezamos a extrañar cuando ya no están ahí yo no lo he vivido como papá porque mis niños son pequeños pero lo viví como hijo mis padres dicen yo no sé cómo es que nos quedamos tan solos cómo fue que ocurrió que en la casa de pronto ya no hay nadie correteando y ya no hay nadie en derredor de la mesa cómo fue que las habitaciones se vaciaron ¿cuándo ocurrió? ¿por qué me pasé toda la vida trabajando para que no les faltara nada y cuando les pude dar algo ya soy abuelo? y llegó el tiempo en que quedamos exiliados de los hijos tenemos la soledad que deseamos pero que nunca podremos volver a tenerlos alrededor el secreto es esperar porque algún día nos dan nietos dice el escritor el nieto es la hora del cariño que nos da una nueva oportunidad pero así somos aprendemos a ser hijos después de que somos padres y aprendemos a ser padres cuando recién somos abuelos pero la vida de pronto se nos escurre entre los dedos ninguno de nosotros ha empujado un hijo a la muerte como David ninguno de nosotros ha hecho que un hijo se matara o quedara colgado de un árbol pero hay de los que nos arrepentimos por cosas que no dijimos por el tiempo que no brindamos ¿por qué traigo este mensaje? porque todavía iglesia estamos a tiempo porque tenemos hijos porque no estamos en este país para pagar mortgage para pagar crédito no estamos en este país para correr para subir a Jesús a correr con nosotros recuerdan que se los dije Jesús no está corriendo con nosotros Él está en el descanso esperando que nos detengamos que nos detengamos de ese estrés les dije la vez pasada lo que nos está aniquilando no es la deuda lo que nos está aniquilando no es el dinero lo que nos está aniquilando es el reloj nuestros hijos piden amor y amor para ellos se escribe T-I-E-M-P-O tiempo así se escribe amor pregúntenle a sus hijos qué quisieran hacer con ustedes hoy muy pocos le dirán llévame a Toya Raz la mayoría le dirá juega conmigo dame tiempo es lo que yo recuerdo de cuando era chico yo no recuerdo ni tener juguetes ni consolas ni televisor ni plasma lo único que yo recuerdo de cuando yo era chico era el poquito tiempo que me dieron así sea juntando gusanos o lombrices para ir a una frustrada a un frustrado día de pesca pero eso es lo único que yo recuerdo es lo que me marca como adulto y el Señor dice la familia es lo esencial no sirve de nada tener una gran iglesia si la perdemos y yo no quiero que ustedes pierdan su familia hay de los que dicen sabes que mi hijo ya está en México mi hijo está en Guatemala no me habla hace ese llamado telefónico inviértelo hoy es que él me hizo algo muy feo rompe esa barrera de la idiotez rompe el orgullo dile hijo yo te amo seas lo que sea y dale un abrazo y entonces veremos un verdadero avivamiento familiar en la catedral de cristal de Garden Grove cuando rompamos todo lo que nos pesa lo que nos divide ¿cuántos lo creen? digan men amén la bendición están los hijos bienaventurados son los hijos que tienes a tu alrededor la bendición está sobre ellos aunque no sean inteligentes como prefieres que sean aunque hayan sacado la cara del padre aunque tu suegra venga a tu casa con la excusa de ver los nietos aún así el Señor dice eso es lo mejor que yo te he entregado aquí hay personas que dicen sabe a mi la vida no me fue fácil si yo no trabajo de mañana hasta la noche yo no pago la casa al final de la historia no importa si tienes una casa o no al final de la historia es que has hecho con los que Dios te entregó pero hoy Dios te habla de manera directa y te dice hoy los tienes mañanas huirán de ti como la arena entre los dedos y no vendrán hoy es el día en que tus hijos dicen sabes papá yo no te pido otra cosa que tiempo eso es lo que tú tienes un hijo le dijo a su papá papá cuánto ganas la hora el papá ni siquiera se levantó de la mirada de la computadora y dijo no te importa vete papá cuánto ganas la hora es algo que no te importa es que yo quiero saber cuánto ganas la hora y la mamá que estaba cocinando interrumpe y dice 15 dólares así que el hijo luego regresó con 8 dólares en monedas y dijo todavía no llegué a 15 pero cuando llegué a 15 crees que podré comprar una hora de tu tiempo necesito que me des una hora el padre se conmovió porque se dio cuenta de que podía tener tiempo para la compañía para una emergencia para salir a cenar pero no para la pequeña Grey que Dios le entregó nunca seré un gran pastor si no gano a los míos si mis hijos no me aman si no me admiran quieren que yo me sienta fuerte pongan a mi bebé diciendo y yo siento que puedo enfrentar al mundo donde estás diablo donde estás demonio y nadie tocará a mi pequeño eso es un padre lleno de Dios eso es un padre lleno de la unción del espíritu aleluya oigan tus hijos salen bendícelo no dejes que salga de tu casa sin darle una bendición y lo van a proteger de peligros quieres que tu hijo no tenga sexo prematrimonial cuando salga con su novia con su novio no le digas cuidado eh no tenga sexo no le digas eso dile te bendigo hijo te bendigo te vas con mi bendición oh esa palabra va a pesar cuando esté en un momento de pasión una cosa es pecar sin bendición pero pecar con bendición nadie quiere pecar con bendición dile te bendigo antes de salir cuando salga a la noche no se vayan a dormir primeros sé como hago yo mi esposa que somos los alerta los somos los celadores de los sueños de los demás bendíganlo por las noches bendíganlo antes de ir al colegio bendíganlo cuando regresen hey hijo y cuando algún día tengan 30 35 años dirán papá me bendices oh claro que sí y como jacob tú pondrás la bendición sobre ellos hazlo que vivan en un invernadero de oración eso los protege eso neutraliza todo mal los quieres con todo tu corazón protégelos en oración pasen los hijos que están todos aquí vengan vamos a recibirlo con un caluroso aplauso a todos los hijos vengan 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 por aquí por aquí por aquí por aquí bienvenidos 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 vamos ese aplauso los hijos han llegado a casa wow este que tengo los brazos Jason es el mío esto es una de las cosas más maravillosas que Dios nos ha entregado hola amor una de las cosas más bonitas que Dios nos ha regalado son nuestros niños coloquen la mano hacia aquí delante y vamos a orar vamos a bendecir nuestros hijos este es el momento de la bendición de los padres hacia los hijos niños bendecimos tu entrada y tu salida tu acostarte y tu levantarte bendecimos tus noches para que nunca tengas pesadillas bendecimos tus horas de colegio para que te vaya bien para que Dios te dé inteligencia y sabiduría para que en los test en las pruebas en los spilling o en lo que tengas que rendir siempre siempre te vaya bien porque tienes la bendición de papá y de mamá y tienes la bendición de toda una iglesia que te ama bendecimos tu cuerpito y tu salud para que nunca te enfermes te bendecimos para que siempre tengas salud y estés sano y para que cuando te sientas algo diferente en tu cuerpo podamos saberlo a tiempo para estar allí para curarte bendecimos lo que vayas a hacer algún día cuando seas hombre o mujer bendecimos el esposo o la esposa que te vaya a tocar y tus propios hijos que serán los nietos que corran a nuestro alrededor bendecimos tu corazón bendecimos tu cuerpo para que nadie lo toque hasta que tú quieras luego de casado entregar al hombre o la mujer entregarte al hombre o la mujer que has elegido para compartir la aventura de la vida bendecimos todo lo que hagas tus tiempos de juego tus horas de diversión y te pedimos perdón mi niño por no haberte dedicado tiempo te pedimos perdón por no haberte dedicado el tiempo que debimos dedicarte por no haber estado jugando contigo por no haber dándote el tiempo para leer un cuento por las noches o no estar allí al lado de la cama te amamos con todo el corazón y te rodeamos y te cubrimos a los que nos miran por televisión ahora reciban la misma bendición para sus hogares para sus finanzas para sus hijos y para lo que Dios va a hacer algo bueno está pasando en la catedral y las familias están regresando a casa chao que Dios te bendiga mucho que den un aplauso al señor y señores y al rey aleluya gracias por ver el video gracias por ver el video